Si la torta es la chica o sube el boleto o la intendencia pone más plata. La intendencia ya dijo, 4% del presupuesto, ni más ni menos. Bueno, que la única solución sea subir el precio del boleto, no. Y es uno de los tantos planteos de 5 propuestas que hemos hecho. Este es uno de ellos, que es decir, en el mundo ya se paga con tarjeta, en el mundo no se paga arriba del ómnibus. Hoy estamos desarrollando una tarjeta de transporte metropolitano que ahora hemos aumentado a 4 pesos la diferencia. Al bajar 2 pesos, hoy está entre pagar con tarjeta de transporte metropolitano y pagar en efectivo en el ómnibus, hay 4 pesos. Estamos tratando de motivar que la gente no pague el boleto en el ómnibus. Va a llegar un momento que de repente los guardas, que es lo que estamos planteando, estudiamos y los guardas no sean necesarios. Haciendo nuestro estudio, sea por proceso jubilatorio, sea eventualmente por no solo jubilaciones, hay también gente que tiene partes y eso, sea por incentivos, pensamos que 7 años implicaría, y aparte está planteando nunca echar a nadie, porque nunca hemos planteado echar a nadie. Es un ajuste a la realidad.